hola y bienvenidos a mi canal soy okimoor vamos a seguir en el 7 days to die preparando la base para la horda el anterior vídeo al final lo de hessing no grabé más no he tenido tiempo he grabado los otros juegos para acabarlos y se quedó al final pues según acabamos la horda menos que me despedí que si no así que allí que me había es verdad esguinzado la pierna por enseñaros el ls a ver habíamos dicho si es aprovechar este vídeo hacer una misión y luego como tengo la mente no está arriba detrás estos pero hay que acabar la base gente así que este vídeo sí que vamos voy a vaciar vaciamos aquí todo lo que lo que pueda me voy a acercar al vendedor para venderle las cuatro pijaditas que le pueda vender me voy a llevar esto por si acaso me da la vena no tengo comida mira 5 y porque hay 35 aquí ves es que al final esto de romper el casco este de minero ya le quité 33 no sé si venderlo si no venderlo no sé qué hacer con él hombre si lo vendo venga me quito voy a guardar mierdas esto me lo llevo esto vamos a acumularlo esta la guardamos esto me lo llevo esto no me hace falta esto no me hace falta esto tampoco no quiero madera y vendas sobre con dos vamos más que sobrados y lo mismo con las medicinas esto se lo vendo mira agua pues venga vamos comidos vamos bebidos llevamos la pasta por si acaso por subir algo interesante ya se tiene que haber reseteado él el vendedor y en cuanto sepa donde tengo la bici allí vale hay es verdad gente la tengo atascada tío es verdad que se me hay no puedo correr ya puedo correr pero si corro no se me cura la esguince pues tengo que ir andando hasta la bici que está tomando por saquito bueno una 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 pequeñita pausa nos vemos donde lleva la pala llevo cosas demás el martillo no lo tendría que haber llevado en los bloques es una periza son dos huecos nos vemos en la bici ya estamos aquí como la tengo vacía no tengo que acabar directamente la he agarrado y la volvemos a colocar menos mal cosa que me ahorro lo que no sé es si pedaleando a ver así si si pedaleo rápido también me hace daño en el esguince tío mira fijaros para que os dais cuenta no parpadea no si os vais miráis ahí abajo a la izquierda lo que es el icono de la pierna rota de huesito roto fijaos cuando le doy a correr veis como hace plin eso es porque lo estoy afectando ya pues tenemos que ir así más rápido que andando vamos cierto es una pregunta yo no tengo ninguna misión no tengo misiones del vendedor me estás contando tío cargando mapa no tenía una un kilómetro la hice en el otro vídeo ya no me acuerdo se nos ha olvidado una cosa volvemos para casa hay que hacerla la cementera hay que hacerla sí o sí voy a casa creo que tengo los materiales cojo los materiales que necesite y nos vemos en el en el vendedor yo digo este vídeo sí que hace muchos cortes porque hay que intentar hacer misiones pero a la vez dejar esa base preparada para la siguiente orden no puede ser que nos coja otra vez en bragas ir a aquel sitio oye fue un experimento bueno pero ya veis lo que pasó que traspaneaban hasta adentro era muy muy grande muy 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 grande ahora ahora vuelvo ya estamos aquí he cogido de casi tengo la pierna curada me he dedicado hay un zombi aquí pegando tío la madre he parado un momento para hacerme el cigarro tengo que jugar 250 plantitas que no tenía y tampoco me faltaba también yo señalo aquí como que lo veis me faltaba también hierro para hacerla la la cementera y como se llama cementera no de mi ser cementera mezcladora y de paso me he encontrado con un servito de camino y me lo cargado 25 de carne 20 huesos un poquitito de grasa piel todo rico venga vamos a por este ya se me curó la pierna menos mal tío a ver primero te voy a vender esto esto y nada más ahora que bien desmajo esto ya lo había visto gente sí porque me suena ya lo había visto y que va a tener cositas buenas esto me llama el bate de béisbol porque empiezas a meter mods y estaba muy bien pero bueno de momento no voy a gastar dinero entonces en en eso en química o nada en recursos ya como el stone mil cuánto vale comprar todo los mil 190 190 solo bueno chichi 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 no 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 me lo pienso tío misión solo todavía llevo a tier 1 clear zombies y ahora ya que puedo correr por fin vamos aquí voy a hacer la cementería de cuatro minutines venga como en puro tarda cuatro minutos en hacerse el puro sabes que me da cuenta que con la tontería con mi panas voy a comprar una de éstas ya lo sé me tocó mucho en un micro usar y nos vamos dónde está estas misiones suelen ser siempre en las mismas casas las del tier 2 cambia de casa más grandes y ya las de tier 5 ya son en mega edificios pero suele ser de un momento a menos en el alfa 18 que era siempre en el mismo edificio me cansé de limpiar ese edificio no se lo limpia 10 veces hasta que dije mañana aún más y aquí más bien no por aquí está verdad sí 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 mira si es que es gigantesca la ciudad no hemos visto nada raro que es esto de raro cargando mapa bueno vamos para ir nos vemos en la en la casa porque por aquí no creo que vaya a pasar absolutamente nada interesante había un charco por aquí no os acordáis mira ya delante venga palo cojo agua y mira y nos vemos en la casina gente ya estamos aquí pues ésta no me suena a que no me suena a que no digo a que no me suena a que no suena a mí no me suena a vosotros no 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 sé yo creo que no que la primera que la hacemos y en que tampoco me suena a mí como como a mí como haberla hecho alguna vez bueno que voy por abajo no era de limpiar hola hola no le he dado más al quita yo ya sé que me has dado como para no darme espera que manejo un poco no lo maté ah que es que son dos iguales vale 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 que maté yo hombre como se nota que eres subida de dificultad ahora sí que aguarda la noche mira que bien no no hay ninguno por detrás no mmm una cac de level 6 pues mira no está mal esto lo rompe ay ya tengo cigarrito quito la bandana scrap me da igual la bandana mira la que guapa quedaba ahí con su pulico está chula esto va a hacer que tengamos mejores precios en el vendedor y queramos que no es good voy rompiendo porque como mira hay una cosa que no me da cuenta a lo mejor me he dejado la bici un poco alejada de la zona no me atreváis por si acaso pierdo la misión venga sí voy a pararme a coger voy a pararme a coger todo necesitamos todo el material que sea posible pero todo o sea necesito todo el material tú ves que hasta me he comprado cobblestone cuando vuelva tenemos la cementera con lo cual otra vez no me he traído la llave inglesa tío tengo que dejarme una si tengo dos o tres tengo que dejarme una en el en la bici qué pena vente de hierro vale que ya tenemos la a ver qué raro no hay nadie más mira eso se rompe lo que estoy haciendo tenía que despertar aquí media casa pero no vale estoy empezando a coger el carbón ay me voy a sacar el arma que ahora nos va a tocar algo bueno hola no me toca nada con lo cual como no me toca nada es buen momento para que le deis a suscribir sí porque está visto que el juego si no le deis a suscribir no me da objetos buenos es que es por eso suscribiros y seguramente me dará las mejores armas de todo el juego no suscribiros que así apoyáis al canal hombre no es de vergüenza ya sé que este del 7 days os está gustando lo estáis viendo míralo ya te vi ahí agachadín que te mi madre tío eso sí la caja la ha dejado final no corras cabrón quémate que no tengo esta mina para más pues pues me dan ganas eh sí me voy a ir curando por si acaso esto te da algo si lo veo o sea me da un vaso sí una botella de plástico me da un vaso de cristal por lo que decía vosotros suscribiros darle like y dejarme comentarios cualquier cocina siempre es bien recibida te digo que sé que me estáis viendo el 7 days que os gusta pero no suscribiros os da vergüenza yo he visto algo que se mira ves ahí mira piezas para hacer armadura oye pues teniendo ya buenas herramientas esto ves me querían quitar esto voy a empezar a que era eso bueno oye pues está muy bien ya me cura y que puedo modificar esta ya tiene todos esta no le entran más en el hacha no le entran más pues me la guardo esto a la porra esto a la porra esto a la porra esto para ti esto a la porra dos piedras luego me voy a repetir igual tengo que reparar el la pala pero bueno y una de madera para ti muy bien muy bien y aquí me van a dar un no sé una pistola de clavos para hacerme en la casa en cero coma por pedir pues oye esto sé que lo tengo pero una forja va a haber que hacer dos tarde o temprano pues modific no me compré o lo vi el mod para pues mira no voy a comprar el mod para acabar a ver esta no la había visto casi 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 oye pues mira al final vine sin comida y marcho cargado vamos para arriba hola hola majo vení a matarte ahí ahí quémate venga venga aprovecha la silla no hay creo que ahí no vine a nadie más no hay arriba seguro que sí venga dame mmm me ha gustado este es para hacer el ojo 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 los generadores ponedeticidad trampas eléctricas uuuh aún nos queda eh aún nos queda pero mira ya lo sé me puedo ahorrar a prender algo la de 9 milímetros Ostia, balas de punta hueca También es bueno, también es bueno Esta ya la tengo Clavo, los voy a romper, tú te voy a tirar Hay cosas que hay que ir quitando Como llevo tela encima, ¿verdad? Voy a romper los estos Y listo Y Nada Bueno No me ocupe este bebo Porque total Esa creo que ya tengo Ahí te quedas Es que ni te rompo No te he despertado En serio Ya te he despierto ¿Viste como vi que se movía algo? Mierda, por mirar a la gallina, tío Madre que me parió, tío Quita, hombre Hay zombies No, quiero a tu chichi Las plumas Pa' ti Espera, que te las devuelvo Toma Tres pavos En serio Hostia, pues Pues Me he arrepentido ¿Dónde está la madera que tiré? Ahora sí Tengo que conseguir un arma melee mejor Esto es un poco mierda, tío Creo que está abierto Hija Está abierto Venga ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué mierda? A ver To' mierda Oye Mira, cinta aislante No viene mal Bueno, vamos a limpiar la casa Que llevo Son las casi las 4 de la tarde Llevo aquí Para limpiar una mierda casa 20 minutos A ver Sí, que tengo Chaval, que de comida me han dado No me quejo No me quejo No me quejo Que luego paso hambre Pero me da a mí Que ni la bici me va a llegar, eh Nada Yo he loteado eso No le doy la cafetera Ah, no Pues le doy la cafetera, eh Nada, nada Voy a reventar Voy a reventar, tío Es que esto... Mira, mira, mira ¿Cómo? Pues me como una latita de sopa Beber no Y nuestra lata aquí Venga, un poco más desahogadete Sí que vamos Vamos a romper el sofá Voy a coger la tela Creo que no me dejó nada Aquí en el baño Limpié Pero no cogí la mierda Que me dé Que me dé Esto no Esto no Esto no Para arriba, ¿no? Porque no está hecha la misión Es más Me falta loot Míralo como respanio ahí Oye, aquí no habrá uno escondido, ¿no? Quita Arde Arde Que te quema Mírala como viene Que resabidilla Baja Que tía Que de aquí estoy mal a pose Otro fuerte te puedo dar Y uno chiquitito Para que te mueras Ahí Bien No viene más, ¿no? ¿Es una librería? Sí, parece Antibióticos Pues mira Aún me tomo el ¿Cómo se dice? ¿Esteroides? Los esteroides Ay, un libro ¿Qué es? Arquero Bueno Bueno Tampoco Voy a meter uno de estos ¿Dónde estás? Toma ¿Qué pasó? Una pregunta ¿Y el loot? ¿Ya he cogido el loot? ¿Yo soy el loot? Vale No tiene loot esta casa Qué raro, ¿no? O sea, todas las casas Suelen tener un poco de loot Bueno Pero es que eso ya es todo tejado En la parte de abajo ¿El loot? ¿Qué era la cajina? Entonces el loot era esto Parece un poco flojo La verdad Pues bueno Sí, ¿no? No me queda casa O sea, es que es tejado de metal No, no, no hay más Vale Vale, vale Me vuelvo el vendedor Que son las 5 Y dedico ya el resto del día A mejorar y hacer cositas Sí, porque Está muy mal Ya tendremos la La cementera Está muy lentísimo Venga, nos vemos el vendedor Gente, no os retiréis Ya estamos aquí ¿No hemos tardado? Ne A ver que nos da Mira, lo primero Lo hace me miser Que no se me olvide Que luego se me marcho de aquí Se me olvida Me cierro Y la hemos liado Mírala que bonita Y al final no nos hace falta Ni gastar los esteroides Como no me toco Sería el loot Aquello aquí ¡Ey, hola! Dame Pues vale, sí Balas 120 Voy a darme un arma Te voy a vender ¿El qué? Ah, el libro No se ve que tiene que vender El libro Que son 115 ¿Cuántas monedas tengo? Tengo un montón Seguro que no tienes nada No tienes ningún mod interesante Esto ya lo sé Esto no es nada No tiene nada Comida ya tengo, tío Al final Cemento ¿Cuánto vale esto? 340 Pues sabes lo que te digo Que tengo un montón Pero me lo compro No tengo tanto Me dan ganas de esperar No A ver si nos va a salir la moto A ver si Mira, el día 10 Estamos a día El día 8 Sí, estamos a día 8 No me voy a nada No me voy a gastar más pasta Es más Dame un trabajito De hacer Mira, de buscar Venga, mismamente A un kilómetro Pero El resto del día de hoy Lo vamos a dedicar A la casa ¿Tienes huevos aquí? No ¿Tienes algo que haga Que me dé más material? Esto no sé qué es ¿Qué es esto, gente? Ah, para los bates Estos eléctricos Que stunean un poco Lot bonus más 5 No, no, no No, no No es nada No es nada más que nada Nos vamos Nos vamos Nos vamos a ir a casa Guardamos el material Y nos ponemos Directamente a A castear Ya mejoro la base Necesito Ahora ya no tanto Cobblestone Sí que voy a hacer Un poco más de Flagstone ¿Cuántos puedo hacer? ¿300? Bueno, pues hazme 100 Que es 1 minuto 40 Así que necesito Piedra Barro Y necesito también Arena Que la arena se puede hacer En la cementera Con piedra Pero Ya es Tardar un poco más A lo tonto Una cosina A ver Ya sé que voy sobrecargado Esto no me da barenita Una puca ¿Qué os parece? Hombre No es la panacea Pero tampoco está mal Hacerse aquí una mini Una mini mina Es que tengo la de hierro La hierro también da piedra La hierro Que es más interesante Bueno Ya veré que hago Gente Os voy a meter unos Unos cortes Os voy enseñando Lo que me dé tiempo Ir haciendo Porque esto A ver Yo tenernos aquí Viendo como cabo Tampoco me parece muy divertido La verdad A lo mejor A gente que le gusta que sí Pero A mi taca Taca Ahora bien Os voy metiendo Cortecitos Y os voy enseñando Si avanzo algo de la base No os retiréis Mira visita No he quitado la base No he quitado la escalera Soy tonto Mira 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 Que me viene A ver Todo tranquilo estaba Mira aprovecho y os enseño Lo que he estado haciendo Poco eh Mira son las dos He picado hasta que se me ha roto el pico Ya lo reparé Porque no tengo balas Porque me las he dejado No sé dónde Pero me he dejado las balas Tengo más balas Aquí Mira Esto es lo que estaba haciendo Iba justamente a A rematar ahí Aquí me queda hueco Me va a quedar hueco aquí Vale No lo voy a pegar Y así al menos Desde aquí Si hubiera alguien por ahí Le puedo pegar un tiro Me he gastado Pero bloques A A punta pala eh Y esto De momento Esto no lo mejoro Lo voy a dejar así Sin mejorar Porque veis A ver si Que hasta que me puedan romper aquí Yo no voy a gastar cobblestone A lo A lo tonto Porque hasta que me lleguen aquí Tendría que ser La cosa Ponderse Ponderse dura eh Aquí ya Ya hay bastante espacio De De base Aquí no sé Si ponen las escaleras A ver que tal queda Mira os aprovecho Y estas No me dejan poner Porque Estoy yo ahí Que vale No Vale Pero ahora Si os fijáis No me queda A gusto Eso no es cemento ¿No? Uf Tenía pinta Ahí Mira Y así al menos Puedo subir aquí Incluso a las malas Si me da la vena Le pongo una puerta ¿Verdad? Esto lo puedo Acabar de De hacer Porque ya no tengo Que picar más madera Claro es que todo este tejado Lo tengo que quitar también Voy a ver el tejado A ser inclinado Este queda así Como está Y ya así Sería cerrarlo un poco Lógicamente Ostias Voy a ir Voy a ir a por él Pero como está mandado Tío Míralo ¿Dónde estás? Vamos a poner A ver si me funciona Mi idea Era esta Mira que bien Me viene el oso Tío Esta es mi idea Decidando Le doy O le estoy dando Algo De mi base Mi idea Es que por aquí Puedo disparar Es sangre ¿Verdad? Ole 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 Si 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 ¿Ves? La idea ha sido buena Luego ya la haré Del otro lado La idea es buena Me la voy a anotar También para el muro De la base Ala La idea ha sido muy buena Tío No me salta ni esto Está Ah Ah Espera No te rompe la pierna Me ha gustado la idea Si señor Eh Venga Dame tu chicha Dame carne ¿Cómo lo quieres? Ya se hace de día Voy a ir vaciando Vamos a hacer la misión Durante el día Os voy a aprovechar Para hacer misiones Hacemos misiones Recomendemos sitios Y ya Eso del atardecer Noche Remato esto Queda rematar Un poco Lo que es la central De la base Para sentirme seguro Que sería Pues ya sabes Esto típico de aquí Coger Cerrarlo Ya lo sabes Ya lo enseñé En cuarenta vid Osomper esto Poner Y ya Empezar a pensar La estructura Para Para la horda ¿Vale? Así que Voy a Vale Voy a vaciar Y ya seguimos No os mováis Desde día Gente Como este día Nos vamos a hacer La misión Que teníamos ahí Es tan lejos La cogí No me acuerdo Tan lejos Si, si, si Un kilómetro y pico Ah bueno Claro estaba más cerca En el vendedor Si llevo otra cazadora Estoy grabando Otro día el video De continuación Que el otro Se quedó cortito Y estaba acabando Justamente De hacer esto Voy a comido Llevo una de agua Llevo una de comida Vamos a ver Que hoy No me marcho Sin la llave inglesa Me llevo esta Que tiene un poco más De De duración ¿No? De Bueno si Que está más nueva Se dice así Que chubín Y Que me caigo Y me voy Y Si ya de paso Ahora mismo Me vuelvo a marchar Me llevo unas balas Sería ideal No tengo Cien Yo creo que con cien No Vamos Sobraos Me llevo la pasta Por si acaso El vendedor No El día diez Hoy es día nueve El día diez El día diez Vamos al vendedor Si con un Poco de suerte Nos diera La La moto La minimoto A ver si no hay otra Me la compro No digo que no Pero la moto Tío Buah Va para la luz La moto sería ideal Aquí veniríamos Sin gastar esta mina Más rápido Más inventario Más espacio No he mirado la moto Si llevo la bici Si llevo algo dentro A ver Espera Vale Está vacía Y Me vuelvo a la cámara al revés Así que nos vemos en el En la misión A ver si no puedo andar ¿Ves? Lo que os digo Mira Cargando mapa Pega unos tironcicos El juego cuando carga mapa ¿Qué os pareció la horda? Seguramente lo he dicho En el anterior trozo del vídeo Pero No me acuerdo Lo grabé hace dos días O tres Esperar 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 Mira 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 No muero Mi madre Para matar un ciervo La que estoy liando Tío De aquí no me muevo Venga ven Ven que no me muevo Bueno si Te mato un poco más Muérete Muérete Gracias No se ha muerto Ya lo sé Muérete Pesado Que es mío Que es mío ¿Dónde estás? Que este me va a dar ¿No? Si un cervatillo me da 15 Este me tendría que dar 30 Más chichi No, vaya que gordo y costar 12 14 15 20 Ves 30 El doble Bien No lo sabía Dije que es una regla de tres muy buena Si el pequeñín me da La mitad No cojo plumas Porque de momento ¿Va a estar a bici? Mira huevos Ya tenemos 4 huevos con bacon Perfecto ¿Dónde me desmonte? Que me tiré a saco Ahí está Mira hierro también Bueno tengo la mina al lado de casa De momento la mina He estado picando No estoy Picando a saco Pero he sacado ¿Cuánto? ¿2.000? O sea, la tiene que quedar Ahora tiene que quedar un montón De hierro ahí dentro Mira esta zona No la tenemos sacada ¿A que no? Pues es interesante La verdad que este mapa Es un pregen Creo que es el El 2 O el 3 Creo que es el 3 Nunca he jugado el 3 La verdad sea de Churcia Un fresquillo ¿Qué he hecho? Por ser una cremallera Quita Esto lo subo Vamos Esto no lo subo Ay Que te quedas sin esta mina En un segundo Venga anda Lo que iba diciendo Sí que Es que No subo Que no subo Sí que jugué en el Cuando sacaron Esto de los pregen A mí me gustaba generarlo Pero Es que generar un mapa En este juego Son 15 minutazos 15 15 para que te lo genere Solamente Voy para acá Voy por la acera Por la acera Bueno ¿Me entendéis? Por la carretera Y Uy Oye ¿Qué es esto Ice Un airdrop Pues luego de camino Ya no voy por la carretera Me he cambiado de opinión Mira si voy por la carretera Luego de camino Ya nos lo pauso Porque ya estoy aquí Podríamos ir a por el Mira y aquí seguro Que hay negocios También No sé Nos venía muy bien Encontrar antibióticos Por si acaso Porque ya la anterior vez O sea Si no me habían matado No me hubiera curado Creo yo Porque no nos ha caído Un antibiótico Se había matado zombies Lo puedes ver aquí Yo creo que aquí Si voy a estadísticas Bueno He matado 199 zombies Y A ver Lotear He loteado El edificio Sí que hemos entrado Pero Sí que En este mapa Lo que veo Al menos en la zona En la que estamos Es Mucho edificio de mierda Directamente Ahí está Pero pocos negocios O sea Pocos negocios De los de antes Mira Ese es un Bueno Pues a lo mejor Luego le echamos un vistazo Depende como quedemos En el inventario De aquí de la misión Que ya estamos Por cierto Depende como Que acabemos aquí Ese va a venir Hasta aquí Espero que no Eso no era un cuervo Era un cuervo ¿No? Hola Está hecho a arder Muere Muere Esto que mierda Sitio ¿No? Scrap Scrap Esto Estaba afuera Bueno Oye Cuando tengamos la moto Nos viene bien Porque no me he parado A romper coches La verdad Sí que hay que ponerse A coger materiales Esto lo he visto antes Si está aquí Está Pero no me acuerdo Hace mucho ¿Eh? Porque dan dos stacks Esta que es de 44 Y esta es de la mía Vale Mira He recuperado No sé si se han hecho aquí Las balas que me gasté Con el ciervo Por donde te voy Coño Coño Que hago Te pelo Y me quedo Con la piel Tiro la carne Podrida No hay dos huesos Tío Los huesos Que te voy a conseguir Cemento Cemento Pegamento No sé dónde Miren los golpes No sé si es de fuera Ah Que llegó el tío Oye Pasito a pasito Y llegó Bueno Está cerrado Ay Mira 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 Pues a lo mejor Tengo que pararme A limpiar Un momentito Esto no tiene puerta Ese viene por ahí ¿Sabes lo que os digo? Que ya vendréis vosotros Sube Mira Aquí hay algo Uy Espera Espera Pero arder un poco más Ahí Hombre Ahí Y ahora No hay nadie más por aquí Se murió Ahí le ve el 13 Vale Tengo inventario Ahí todavía Anda Mira ¿Y esa? ¿Cómo es la mía? Menos uno Ah vale Que es mejor la mía Que despiste Más tonto Por si acaso No Que seguro que buitres Porque antes Soy un buitre ¿Dónde está eso? Aquí dentro ¿Dónde está el loot? Gente O sea No hemos encontrado loot ¿Por ahí? ¿Esto es el mismo edificio? Uy Uff Mierda ¿Qué te pasa? Anda Mira Un banco de herramientas Que no había visto O sea El loot está ahí Hala Que se ha enfado No te enfades No te enfades Quieto Scrap Vale Voy a entrar Nos falta loot Está en la misión hecha Pero a mí me falta loot No quiero el lootazo ¿De qué me sirve? Te oí ¡Hola! Toma crítico Bien Eso mola O sea Mola Cuando haya de un guantazo En la cabeza Mola Mola Entonces ¿Qué me sería más rápido? Intentar romper Mira Esta está Ah claro Aquí es donde estoy No entiendo Gente No entiendo Nada ¿Y si voy por aquí? ¿No? Y rompo eso Mira Ahora lloven zombies Uy Uy La gorda Uy Uy Esto se me va a romper Se lió la gorda Está enfadada Capullo Casi me da Venga Venga Que no tengo esta mina Quedaros ahí Mira Que me da tiempo A recargar y todo Gorda Que mate No sé Es que no os morís Ni para atrás Con el fuego Que mientras recargo Voy lentísimo Venga Estoy bajito Y le bajé la silla al niño Y me he quedado bajico Encima voy a Cuando así Oye Pues mira Sabes lo que os digo Que hierro Como hay de huecos Esto luego A las malas Lo tiro Esto es lo de la misión Esto ¿Cuántos hay Debajo? ¿Cuatro? Trae 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 Que nunca viene mal Dig los Like is more Así Mira No han cambiado El mensaje Que bueno Eso no lo sabía Ey Ey ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Y si los crapeo? ¿Qué me da? Pues mira Es que tengo tres o cuatro En casa Paso de Llegarme alimentario Ahora con Con mierdas Así claro Ahora por aquí arriba Sube Mira Aquí está el loot Venga Ay Que no me traje Ganfugas Me las dejé en casa Qué mala pata Tío Cuarenta y uno Diecinueve ¿Qué me ha dado? ¿Solo esto? No puede ser Solo me dio Ah bueno Y las balas Y esto Vale Bueno O sea A ver Fuera Y más balas Las balas aún Son de las que uso ahora Una pistola De nueve mil metros Un poquitito mejor Ya un level dos A ver No pido ¿Qué pasa? Me da cargo Venga Me tira Y me metiera Por donde vine Que es por aquí Venga O sea Voy a ir por aquí Y ahora Saltamos ahí Rebotamos aquí Esto lo tengo Uy 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 Tú eres la que estaba Haciendo todo ese escándalo Parecíais Cuatro No Aún están Aún hay más Bueno Me voy a por la bici Y esto Me voy a por la bici Voy a guardar Oye Vamos a mirar La tienda Esa de ferretería ¿No? Es que Puedo atender Muchas cosas buenas Hasta la bici Ahí No me negocios Veo una iglesia Vamos a echar Vamos a echarle Vamos a echarle un vistacito rápido Que es la chiquitina Creo yo Que la limpiamos En cero coma Son las nueve No sé si darme un paseíto Por esta ciudad Que se ve pequeñita Para ver si encontramos Otro negocio O sea Para allí no tiene pinta ¿Verdad? Y para allí Tampoco tiene pinta Es que ya no sé qué hacer Gente Aquí me voy a dejar Tocarte el micro Por Dios Esto es hierro Tocándome el micro La verdad que sí Opa Esto es hierro No sé qué hacer ¿Qué opináis? Vamos hacia allí Es que yo creo que no No se ve No No veo nada O sea No veo el edificio Perdón Que me quedé sin voz Edificio del Hola El negocio De los llantes Claro Como me han metido Perzas nuevos Y me dio Tío Creo que no Como estaba en alto Creo que no me iba a dar Pero molete A ver A ver ¿Esto qué es? ¿Solo hay un zombie? A mí me vale Quiero limpiar rápido ¿Qué es? Es un sofá Saladra Ah Que eso se coge Amigo Mira, mira Pero no lo sabía Entonces aquí yo no había estado Pero sí que me suena No, no, no había estado Y se había estado He pasado siempre De coger estas cosas No lo sabía que se cogían Mira Oye De lo malo, malo Darme algo Mira, agua Me voy a beber esta Y me equipo esta Mira, ahí hay una de Que nos va a dar Esto es otro sofá, ¿verdad? Sí Esta nos va a dar aquí Algo bueno ¿Qué es esto, tío? Una cámara Sí, sí, sí Veo que es una cámara Sé lo que es Digo, ¿para qué es esto, tío? Y esto ¿Tú, tío, tío, eléctrica Lo ves cuando no tienes detectas? Vale Ni idea O sea, vale Mola O sea, si detectas zombies Que empiecen a Por ejemplo Las trampas eléctricas Está bien Está guay Está guay Está guay No lo sabía, ¿eh? En serio No tenía ni idea Mira, vamos a ¿No hay zombies? Espera, agáchate Coge Coge Voy por el otro lado Ya, ya, ya Voy por el otro lado Mira, coge esto Lo rompo Esto lo leo Recetitas Nacho Que no he tocado la rueda A lo mejor sí Pero ya os digo yo que no Sensibilidad Mira, otra llama inglesa Viene bien A ver, ¿esto qué es? Arco Bueno, mira Cómo hacer la Iron Spur El Iron Spur Shimachi Shimachi ¿No van ahí? Shimachi ¿Vale? Está bien No lo sabía hacer Pero esas tengo una No pega mucho Hombre, me cuento sube la habilidad No lo sé Ni a qué no tengo puntos Como para andar subiendo Aunque hemos subido de nivel, ¿eh? Tengo que tener dos puntos sin gastar Tres Pues luego hay que pensar qué hacemos ¿Esta? Sin monedinas Me la quedo, me la quedo Me la quedo Esto me lo como Que ganamos un huequillo Esto lo rompo ¿Por qué? Porque lo sé hacer yo Esto lo dejo Porque no ando yo muy sobrado de Porque la luz Me mandaba acá ¿Qué hago, gente? Me voy ¿Qué decís? Me voy ¿Eh? Voltamos a este sitio Es que al final Este vídeo Lo pensaba jugar Jugar Juntar Sí, hablar Con el otro que tengo Y nos va a quedar Un poco larguete De una hora Tranquilamente Que sé que hay gente Que le encanta Ya sé que os gustan Los vídeos Así largos De este juego Pero de este juego Sí, me gusta verlos largos No me importa 40 minutos Una hora No me importa De otros No tanto Pero este sí Este mola muchísimo Quiero siete latas Estoy petado Ya estoy petado Esto cuánto vale Fuera Esto Fuera Las malas ya me haré Cobalestone Me lo quedo 30 De estas Espera, mira Reparo esto Reparo esto Y tiro Nada porque no tengo Pues me voy sin armas Casi Ya está A lo chulo No Un cuchillo Perfecto Para pelar Fuera No, no, no No, no ¿Dónde está? Está aquí Scrapealo He trabado a huesos ¿No? Venga Voy a intentar Ahí, ahí, ahí Caer, caer Ese venía corriendo Venga A arder un poco ahí ¿Qué me dio? No me dio ese Me dio el de atrás A ver Un momentín Ahí Quita, bonita Mierda Tío Me he atascado ¿Sabes? Que es lo bueno que es Me he atascado Me atascé Pero mentalmente O sea Tanto en el juego Como mentalmente Me he atascado Me atascé Me he roto un hueso A ver Espera Espera Tío Espera ¿Cuánto vale? Es que a paso del tinte Sí, paso Paso de los tintes Pero luego te da un montón Modificar Te meto esto Me puse nervioso, tío 80 Trece Romper Tirar Me puse nervioso, gente La he liado Estoy, hijo Pero muy mal A ver Scrap, scrap Es que ni miro lo que vale Qué mal Cómo la lié Quiero subir Cuanto más suba Ahora me cargo aquí Porque va a haber buitres Seguro ¿No? Scrap, scrap ¿Dónde está el loot? ¡Mi madre! Estoy infestado también Eso no lo había visto No me había fijado Mira la aceleración Vi el otro naranja Que me llamó la atención ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué mal me ha salido! Hay loot aquí En la forma de medicinas Recupera esta mina Recupera esta mina Que estamos Jorodal Vale, tú quédate ahí Ven, ven, ven Ven tú Ven tú Que tu amigo ya va a despertar Y va a venir ¿Ves? ¡Dios mío, chaval! No tengo esta mina No golpeo No golpeo Debe ser por la mano Espera Lee Vale Más calidad en el loot Según el leído No Me venía muy bien Algo para curarme Ole Un baño Esto no es un baño ¿No? ¿Por qué llevo encima? Y esto también ¿Por qué llevo encima? Y las crapeo No voy a comer esto Voy a ver uno de estas Esto lo rompo Esto al final hay que decir Mira, cinco cristales fuera No sé qué hacer No sé qué hacer ¡Ey! Anda Vale No tengo muchas Ahora que me doy cuenta Le he roto Y no tengo muchas Que el otro día Para hacer Para hacer No sé qué Lo pensé Un momentito A ver Broken art Vale, tío Que no haga Una hora ¿Y con qué se cura, tío? ¿Qué es la kit o swing kit? Esto, ¿no? Bueno Pues mira No lo sabía ¿Y qué solo se valían para coser? Pues vale Guay Guay Y ahora ¿Me bebo agua o espero que me des sed? Voy a esperar que me des sed Vale Pero esto no me pone con que me curo O sea, con tiempo Solamente Tengo que esperar dos horas Pero dos horas de tiempo real No dos horas del juego Para quitarme eso Y una Una tablilla Trae Hombre, ¿y ahí? Ahí está el loot Vale Pero como Amigo Mira Subes Vale Lo rompo Porque a fin de cuentas Los puedo hacer en la forja Vale Si que los puedo hacer en la forjina No te vine a pelar Lo sabía Lo sabía No te vine a pelar Porque sé que aquí va a haber Va a haber jaleo Oye Oye Un perro fue Que gritó esta matarrosis Lo dejo por aquí Y Venga Eh, hay una mina Y otro zombi Ay, mira Medicinas No, 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 no Me estoy Me estoy Me estoy arriesgando Por recargar el arma Esta, ¿sabes? Hay una habilidad Que te hacía que recargaras Más rápido Como no me ha gastado Un punto en esto Pues están Los dos todavía Enteros Claro, y también Porque yo creo que Los estoy despistando Y ellos dan la vuelta Y vienen por el camino Corto Es que es muy listo Oye, nos va a quedar Un vidrio larguísimo, ¿eh? Acabo esto, gente Cogemos el loot Y ya lo vamos a dejar Que no os preocupéis Que grabo otro a continuación Que sé que os están Encantando el Seven Days Cuántos Cuántos Hasta que no tengo Una escopeta Ni tengo una escopeta Lo sigo yendo O sea, sé que están por ahí Estoy acojonadillo A ver A ver, lo primero Lo primero Esto queda, tío Pura fatiga Pero no tengo Tengo sed Pero no No Qué susto Que me ha dado un infarto Algo Scrap A ver 29 Scrap Scrap Me tomo los esteroides Me quedé callado Me quedé callado Estaba pensando Qué hacer Hasta luego Mira, 19 de hierra Con la tontería Me he hecho con 29 No, tengo hueco A cero Scrap Petado, ¿no? Mira, me quedé un huequín Vale, gente Me tengo que ir Y voy directamente Por donde Perdón Ay, que me muero Directo Me voy directamente Por donde la bici Y es por aquí Esos son minas ¿Los veis? Mira Para quien no haya jugado Eso, ¿lo veis? ¿Lo veis? Vamos a pisarla Sin querer No te hagas daño Ah, no, que es el brazo Es el brazo Es la otra pierna Eh Bueno Me tiro por aquí, ¿no? Por ahí vine Ahí está la salida No sé dónde están Es que los oigo No sé si están abajo La bici está ahí Entonces Es mucha altura Vale Y por aquí es mucha altura No, si me tiro aquí Vale Voy a recargar Corre Corre Y Corre Vale Aquí lo dejamos Gente Me voy al vendedor Mira Para que no Os quedéis con las ganas De lo que me da el vendedor Empezar a hacer el siguiente vídeo Llego Nos vemos Nos vemos en el vendedor Un desvío, gente Me había dicho Vamos a por el airdrop A ver si me dan antibióticos Estaba de camino Y tuve que girar un momento Para quebrar una montaña Vi la X Dice Hostia Se le erdró Voy a coger Frena Motero, tío Es que no Me paro Mierda Que no vaciao Ya la sé hacer Esta no Que puedo coger Ahora toda la mierda Espera Vale Hasta luego Hasta luego No me dio Vale, no me dio lo que quería Venga Nos vemos en el vendedor Acabamos el vídeo No me dio lo que quería Se le va a hacer Ya estamos aquí A ver Que nos da No tengo aquí que vendes Miel Oye, podría tomarme miel Voy, anda, voy Me tomabas también No te digo más Mira, espera Esto te lo vendo A ver Hombre, este mundo estaba mal Te va para el calor Hostias, explosiones Balas de estas tengo un montón Tampoco tengo donde gastarlas Pero y un mod es un mod Esto vale 18 Nada me balas Por si acaso No tenías nada que me curara ¿Verdad, Majo? No teníamos antibióticos Chemical No Mods Ah, bueno, pero espera Ve, vamos a vender A ver Centrémonos No rompí Bueno Vender 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 Que poco me ha pagado, ¿no? Me ha pagado una mierda ¿Cuánto me da por esto? 400 De momento no Nada, ¿no? A lo mejor estés viendo algo Pero vende eso Aquí no, no veo nada Esto Lo vi Y no es la mía, ¿no? No, vender Vale Ya está De esta no tienes una mierda De aquí Pam, 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 pam Una escopeta, gente Porque... Oye, he aprendido a hacer una Pues miramos ¿Qué necesitamos? Vale, pero en el siguiente vídeo Ya está Me despido Que me va a quedar un vídeo Larguísimo, gente Sé que os gusta A la mitad de... Bueno, a casi todos los que estáis siguiendo La serie de Seven Days Pero bueno Tampoco os plantea Teneros aquí una hora pegados al sofá Ya sé Tendré más cosas que hacer Oye Lo dicho Me despido Suscribiros Que ayuda mucho Darle a like Dejarme en los comentarios Que ya sé que lo estáis haciendo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao